¿Qué es Pokémon GO? Simplemente le tiramos la Pokéball y luego lo capturamos Entonces es un juego bastante divertido, realmente es un juego que vale la pena Pero necesitamos tener ciertos objetos, necesitamos salir a la calle Y esto puede llegar a ser peligroso en algunas ocasiones Porque podemos salir a lugares peligrosos Entonces les voy a enseñar un método para que jueguen al Pokémon GO Sin la necesidad de salir de su casa Bueno chicos, para este procedimiento vamos a utilizar un software Para poder jugar Pokémon GO desde nuestra computadora En la comodidad de la casa Y esto es bastante útil porque con este software vamos a poder hacer esto El programa se llama iAnyGo Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video Ustedes descargan el programa, lo instalan, obtienen una licencia Y luego registran el software Después de haberlo registrado vamos a ejecutar este programa como administrador Una vez acá en el programa vamos a tener tres opciones para poder cambiar la ubicación de nuestro dispositivo Es decir, vamos a poder cambiar el GPS, la ubicación del GPS de nuestro dispositivo Y digamos que podemos utilizar este beneficio del programa para poder jugar Pokémon GO Es decir, nosotros podemos cambiar la ubicación de nuestro GPS Para podernos trasladar a ciertos lugares que no podemos trasladarnos fuera de casa A la misma vez poder ir jugando Pokémon GO Tenemos tres opciones La primera es el cambio de ubicación O sea, cambiar la ubicación mediante un punto Simplemente seleccionamos ese punto Y listo, y somos trasladados a ese punto Pero en este caso Pokémon GO Al ser un juego donde necesitamos movernos y trasladarnos Nosotros vamos a utilizar tanto la segunda como la tercera opción Son las mejores alternativas El movimiento de punto único es para de un punto A a un punto B ser trasladados Incluso como es un movimiento podemos seleccionar la velocidad del movimiento Del punto A al punto B para digamos agilizar el proceso Ahora, este es muy bueno pero yo creo que mucho mejor es el movimiento multipunto En este caso no solamente podemos cambiar la ubicación del GPS Sino que vamos a hacerlo mediante un movimiento Y no solamente podemos seleccionar uno o dos puntos Sino que podemos seleccionar ya varios puntos Yo para este ejemplo les voy a enseñar este apartado de acá Para eso vamos a darle aquí donde dice entrar Y ya vamos ahora a conectar nuestro dispositivo mediante el cable USB Nuestro iPhone en este caso Una vez que conectemos nuestro dispositivo Y después de que la computadora lo detecte Nos va a ubicar en donde nosotros estemos actualmente Aquí podemos visualizar que estamos en una ciudad llamada Pereira Es una ciudad de Colombia Lo que voy a hacer a continuación es alejar un poco el mapa Para que más o menos puedan visualizar donde nosotros nos encontramos Fíjense que aquí me indica el programa Que nosotros estamos en Colombia Pero bueno, vamos ahora a acercar un poco el mapa Para que ustedes puedan verificar como funciona el tema del multipunto Y ya vamos a hacer lo siguiente Lo primero que vamos a hacer es seleccionar varios puntos Por ejemplo, yo voy a seleccionar este punto de acá ¿Cierto? Ahí ya seleccioné el primer punto Ya después yo puedo irme hasta por... Yo no sé, vamos a irnos hasta Carulla ¿Cierto? Aquí es el segundo punto Y vamos a irnos luego al megacentro ¿Vale? Vamos al megacentro Vamos al megacentro ¿Cierto? Y después nos vamos hasta la calle 14 Y después nos vamos al bosque de las ayes Realmente nosotros podemos jugar con el mapa ¿Vale? Con la ubicación No solamente podemos seleccionar varios puntos Así nada más Sino que podemos irnos hasta cualquier dirección del mapa Del globo terráqueo Pero lo más interesante es este apartado en la velocidad Ya que aquí podemos seleccionar una velocidad determinada Es decir, nosotros acá podemos dirigirnos O sea, podemos seleccionar una velocidad como si estuviésemos caminando Como si estuviésemos trotando Como si estuviésemos corriendo Como si estuviésemos en moto Bueno, realmente hay bastantes opciones acá Vamos a seleccionar la máxima velocidad Que en este caso es 36 kilómetros por hora Y ya después de hacer esto Ya es cuestión de darle aquí donde dice empezar a moverte Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir Pokémon GO Aquí pueden visualizar que actualmente nos encontramos en la misma posición Aquí tenemos los mismos Pokémon que vimos al inicio Ahora, lo que vamos a hacer a continuación Es darle clic al botón que dice empezar a moverte ¿Vale? En el software de iAnyGo Aquí prácticamente nos suelta una advertencia De que, bueno, es importante cerrar las aplicaciones En este caso no lo vamos a hacer Pero bueno, es recomendable hacerlo Vamos a marcar la casilla Le damos a continuar Y vamos a ver cómo somos trasladados Fíjense que automáticamente nos telestransportamos Y ahí nuestro personaje se está moviendo Mientras el programa también lo hace Entonces de esta manera nosotros podemos ir jugando Al Pokémon GO Mientras nos trasladamos Podemos ir a los gimnasios Podemos irnos hasta las poco paradas Es decir, podemos hacer absolutamente todo Mediante un movimiento Y entonces eso está espectacular Porque no necesitamos salir desde la casa Nosotros aquí Si tenemos alguna Poképarada cerca Podemos trasladarnos O ubicarnos O podemos capturar Pokémon Entonces esto está bastante interesante muchachos Recuerden que esto es un programa súper útil Llamado iAnyGo Y este programa no solamente lo vamos a poder utilizar En Pokémon GO También lo vamos a poder utilizar en otras aplicaciones Que requieran del cambio del GPS Entonces de esta misma manera nosotros podemos cambiar La ubicación de nuestro dispositivo Sin la necesidad de salir desde la casa ¿Ok? Entonces está bastante interesante Fíjense que ahí podemos acceder a las Poképaradas Y bueno, o sea, está espectacular De esta manera nosotros podemos Fíjense, vamos a capturar este Pokémon Si ven que podemos irnos hasta otra dirección Sin la necesidad de trasladarnos Ahora vamos a capturar este Pokémon Un Piplop Y ahí lo tenemos chicos Es decir, está jugable Está jugable Pokémon GO Desde la casa Y solamente necesitamos una computadora Así que pues nada chicos Recuerden que toda la información Va a estar en la descripción de este video ¿Vale? Para que puedan descargar e instalar El programa de iAnyGo Y que no tengan la necesidad De salir de la casa Y puedan utilizar su computadora Para poder jugar Pokémon GO Yo el video se los dejo hasta acá Espero que les haya gustado Recuerden que toda la información Va a estar en la descripción del video Yo soy Carlos Vallejo Del canal de Tino Share Spanish Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Muchas gracias Y hasta pronto Gracias